Error número 6 de los e-commerce, no realizar el copy de la manera correcta. Si quieres tener un copy ganador, debes tener muy en cuenta las tres primeras líneas de tu anuncio, ya que son las primeras que nuestro cliente va a ver. Así que en estas tres primeras líneas debes poner los atributos principales de tu producto. De esta manera el cliente se va a ver atraído, le va a dar clic en ver más y va a poder ver el segmento número 2 de tu copy, donde puedes poner atributos adicionales de tu producto. Hacer un buen copy en estas tres primeras líneas puede ser determinante para el éxito de tu campaña.